Este domingo se llevó a cabo la tradicional quermés del DIF Michoacán. Miles de personas se dieron cita en el zoológico Benito Juárez de Morelia, donde degustaron los platillos típicos de los 113 municipios. Familias enteras invadieron el centro recreativo. Bienvenidos todas las autoridades federales, estatales y municipales al señor gobernador por supuesto en esta inauguración del DIF en esta quermés 2013. En el zoológico fueron instalados 113 stands, uno por cada municipio michoacano, para vender sus platillos típicos. Las atapas se preparan, son comidas naturales, se muelen el metate, el chile, los olores que le ponemos, todo lo molemos el metate, las hacemos con especies de masa, de chiles rojos, de chiles verdes. La meta es recaudar 2 millones de pesos, monto superior a lo que se recaudó el año pasado para fortalecer los programas de atención a grupos vulnerables. Como cada año, decenas de familias se dieron cita para deleitarse con la gran gama de sabores de la cocina michoacana. El municipio de Morelos preparó enchiladas rancheras. Porque preparamos las papas con cebolla, queso y el chile colorado con su orégano y su ajo y además su salsita aparte, todo, su queso rallado y todo. Los quesos fueron traídos desde el municipio de Tlazazalca. Bueno, pues nosotros traemos nuestro platillo típico, que son las adoberas, quesos frescos de ahí de nuestro municipio. La birria no podía faltar, la cual acompañada con tortillas a mano fue vendida en tacos. La entrada para los adultos fue de 20 pesos y para los niños 10 pesos, la cual esta vez tuvo acceso para ver a las cientos de especies que se encuentran en el parque zoológico y sobre todo a la gastronomía michoacana. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa, Guasar TV.